Hola, hola, espero que te encuentres muy bien. En el video de hoy se me ocurrió y te quiero enseñar las cosas que llevo normalmente cuando salgo de vacaciones o salgo de viaje. Ahorita también ya inicié un vlog a la par de esto, entonces traigo la misma ropa y estoy en el mismo lugar, ahorita estoy en un hotel. Pero sí te quiero enseñar algunas de las cositas que traigo normalmente cuando salgo de viaje. Y yo soy la carga de cosas 3.000, yo no sé viajar, le llevo como 3.000 cambios extras, bueno siempre llevo como unos 2-3 extras. Me hace igual a la playa, a veces hasta el doble de los dos que me voy a quedar, porque pues normalmente ahí te mojas, te cambias, te bañas y te estás cambiando. Y me gusta porque uno nunca sabe qué pueda pasar o al final no te sientes tan cómoda o necesitas un cambio por alguna que ya te vayas a hacer. Esta es la maleta que traigo, es esta azulita de aquí que era de mis papás y me la pasaron porque se compraron otras. La verdad como yo no viajo mucho, nunca me he comprado maletas. Pero bueno, es esta y esta mochilita que nomás la puse pues aquí tiene para meterla en este tubito. En esta mochilita de aquí, que le cae bastante, pareciera que no. Lo primero que traigo aquí en la bolsita de enfrente, en las pastillas, mi medicamento, pomada, un rastrillo mini, traigo unas pinzitas, un cortaúñas y puse aquí un cinturón porque ya había cerrado la maleta y pues nomás puse. Y es lo único que traigo en la bolsita de enfrente. Después, en esta bolsita grande, ok, traigo un ticket porque pasé a Target a comprar unas cosas que me hacían falta. Y se me olvidó traer mi jabón para la cara, pero traigo a micelar y tengo un jabón en barra que compré, eso sí. Pero no me gusta usar el mismo jabón que utilizo para el cuerpo, para mi cara. Pero bueno, este lo compré hace rato en Target porque no me gustan los otros jabones, como que me dejan como tiesa, no sé cómo decirlo. Entonces compré este jabón DOP chiquito. Compré también esta agua micelar. Me traje unas toallitas desmaquillantes, pero no me gustan mucho, siento que me rita la piel. Y esta nunca la he probado, dicen que es muy buena, entonces compré esta chiquita para probarla. Unos algodones para la cara porque igual ya me hacían falta. Había también en como medida chiquita para viaje, pero igual ya me hacían falta, entonces compré estos grandes. Y compré dos productos que estoy emocionada por probar. Había visto que los recomendó Joana, una muchacha que sigo en redes sociales. Joana Sufi, creo, no sé cómo se pronuncia ese apellido, perdón. Y miré que recomiendan mucho este primer de aquí, que es en crema. Tiene diferentes primers. A mí me encantaba matiarme con él y no sé lo que dije de comprar productos. Yo soy muy económico, sí, buenos. Pero bueno, tiene diferentes versiones y este es como para reducir los poros, si no me equivoco. Hay otros que dan como luminosidad. Tienen también uno verde como para el acné y todo eso. Y otro que te deja como efecto mate. Pero ese es el que mire que ella recomienda y me llamó la atención. Yo creo que ese se los enseño en otro video, mientras lo pruebo. Pero entonces compré este primer y este bronzer en crema. Pensé que iba a estar más grande, como este tamaño está muy chiquito. Pero bueno, estos dos productos, a ver qué tal. Espero que me gusten. Tengo un bloqueador en aerosol también para el cuerpo. Y después en esta bolsita de aquí, a ver, tengo el contorno que uso para ojos. Mi bloqueador, este tónico que está muy grande pero no tenía donde más ponerlo. Cremita para la cara. Este es un solito de colágeno que utilizo en las mañanas. Este es un retinol que utilizo en las noches. Entonces traigo champú, acondicionador y en estos botecitos puse una mascarilla para el cabello. Y este es gel por si me hago una colita de sí, pues para poder peinarme bien. Básicamente son como todos mis productos de skin care. Puedes ir en esta bolsita. Esta es opcional pero me gusta. Es súper linda. De hecho estas dos las compré a juego, venían juntas. Aquí traigo cosas como de electrónica. Traigo mi cargador de celular, del reloj, mis audífonos, una liga, el cargador de mi cámara y una batería portátil. Espero que esté empezando a ser tan largo porque no quiero que se aburran un poco. También eche este cepillito que este lo utilizo para hacerme como el partido y este para peinarme muy bien cuando me recojo el cabello. Y cepillo normal para desenredarme el cabello. Y en esta bolsita aquí tengo otras cosmetiqueras para las brochas pero siento que siempre se aplazan. Entonces me gusta mucho meterlos aquí. Siento que se conservan bien. Pues todas mis brochitas y un polvo. Bien, aquí eche estos tres. Por último, mi cosmetiqueras está aquí. Y pues aquí adentro traigo todos mis productos. Les voy a enseñar de calidad. Traigo estas dos máscaras de pestañas. Este rímel de aquí. Una esponjita. Enchinador. Gel para las cejas. Esta de aquí que no está combinada. Es como una tinta. Este cepillito y lapicito para las cejas. Es blush en crema. Estas dos paletitas de sombras. Esta trae más como dos bonitos cafés. Esta es de Nix. Esta es de Too Faced. Me encanta. Trae más como brillitos y colores rositas. Y también he hecho esta otra chiquita. Porque la verdad no sé cómo me maquillan. Pero esta tiene estos brillitos. Tiene unos mati pero unos brillitos. Pintan muy lindo. Este iluminador de aquí. Que es el de Fenty Beauty. Que se me cayó el otro día. Entonces se rompió esta cosita. No cierra. Pero. O sea. Cierra pero no se brilla. No pasa nada. Igual me traje un blush en polvo. Este de aquí que es el Colourpop. Este que utilizo de Bronzer. Que es la marca LA Colors. Básicamente ya. Ah bueno. Y me traje esta sombra con brillitos. Por si se me antoja. Y un primer para los ojos. Ni me di cuenta que la cámara se fue bajando. Pero. Ahora sí. Y por último te voy a enseñar lo que traigo en mi maleta de ropa y así. Otra bolsita. Traigo mis cepillo de dientes. Aquí como siempre traigo un cepillo de dientes y pasta de dientes en el carro. Pues ya no lo eché en estas cosas. Entonces nomás lo bajé del carro. Esta bolsita. Que esta no la iba a bajar. Pero me la bajó. Mi novia me trajo todo. Esto siempre lo cargo en el carro. Traigo unos españoles. Es como un botiquín de emergencias. Pero básicamente solo trae como unas curitas. Gazas. Y unas toallitas desinfectantes. Traigo una pinza para el cabello. Mi cepillo de dientes. Pasta de dientes. Que tengo dos pastas de dientes. Les compré esta porque no me acordaba que ya tenía. Un mini desodorante. Sí es cierto. Se me ha olvidado traer mi otro desodorante. Ah no. Sí está. Aquí está. Este desodorante. Porque este siempre traigo en el carro. Y por si acaso. Me gusta. Ninguno de estos dos me gusta. Arran. O sea. Sí me gustan. Pero hay otros que me gustan más. Los dientes. Un bálsamo de labios. Y traigo varias listas. De verdad. Siempre traigo como ocho mil cosas. Debo aprender a empacar más ligero. Pero dije. Bueno. Vamos a ir en carro. Entonces. No es como que me voy a subir a un avión. Y me tengo que preocupar por el peso. Pero. Ahora sí. Voy a enseñar lo que traigo en la maleta. Ahí se ve. Me olvidó mostrar. Se están bañando. Espero que nos escuchen mucho. Traigo también esta bolsita. Porque en la mañana fui a trabajar. Entonces. Por eso también traigo este vestido. Andaba en tacones. Pero antes de venirme me puse tenis. Pero. Para los labios. Porque no les mostré. Cuando estaba en maquillaje. Nada para eso. Pero me traje estas dos tintas. Esta de aquí. Que es una rojita. Que es de la marca de Yuya. Me encanta mucho. Me gusta. Porque está como más ligerita cosa. Pero esta de aquí. Sin duda es mi favorita. Hasta ahorita. Esta es de Benefit. Es la Flora Tint. Esta es más rosita. Pero. Me gusta más para los labios. Por ejemplo. De esta. Porque las tintas. Normalmente se las puedes poner en los labios. En los cachetes. Etcétera. Siento que de esta. Si te tienes que poner un poquito más. Aunque la verdad. Esta no lo he utilizado en los cachetes. Entonces no sé. Pero si se siente diferente. Pues se siente un poquito más espesa. Y pesada esta fórmula. Y ya. En mi bolsa. No sé. Si después quieren que les haga un miedo. De que traigo en mi bolsa. También lo podemos hacer. Lo podemos dejar para otra parte. Ah y también. Muy importante. Siempre traigo. Esto para cualquier cosita. O manchitas. Pues. Bueno. Nunca sabe. No. Más a ver. Está prevenida. En esta bolsita de aquí. No traigo. Aquí no me acuerdo que eché. Creo que eché esta de aquí. Que tiene. Esto era un. Como primer con brillitos. Un fijador maquillaje. Pero. Le eché agua. Y lo utilizo para mojar mi brochita. Y si quiero que el iluminador pinte más. Pues funciona. Pero normalmente lo utilizo para. Mojar una brochita. Y hacer un delineado con sombra. Y también eché. Las toallitas estas. Desmaquillantes. Y. De ropa. La verdad es que siempre ando explorando nuevos métodos para. Organizar mi maleta. Y. Este lo he utilizado algunas veces. Y me funciona bien. Ok. Aquí. Tengo. Lo que es mi ropa. Interior. Eso sí. Que sean muchos. Más vale que sobre. Que falten. Traigo. Un shorts. Por si voy a la playa. Me meto en alberca. Calcetines. Eh. Toallas protectoras. De son toallas diarias. Y un shorts. Que traje para dormir. Me traje. Esta. Bolsita de aquí. Unas. Chanclitas. Ah. Y les digo. Este es el método. La ropa no está doblada. Entonces. Nomás. La acomodo. Como así estirada. Estos son unos shortsitos. Que están mal acomodados. Pero los veis que yo tengo un montón. Me traje. Esta. Playera de aquí. Que me encanta. Está muy bonita. Y está muy cómoda. Este Kirby. Me la traje. Para dormir. Después aquí. Traigo. Una blusita. Pongo. Así. Toda la ropa. Estirada. Creo que esto lo vi. En un canal. De. Unas hermanas que se llaman Jenny y Paula Barro. O sea. Tienen sus canales por separados. Básicamente. Bueno. Ellas no lo dan tanto. Acomodan como la ropa. Así. Y me gusta. Porque siento que igual. Y no se marcan todos los dobleces. Y si siento que ocupa menos espacio. Pero bueno. Puse así. Esta blusita. Una falda. Este es un traje de baño. Aquí puse. Unas blusitas. Que. Esta la tengo que planchar. Pero unas blusitas. De. Tirantes. Que estas son iguales. Nomás. Que es una verde. Una blanca. Este chalequito. Y luego aquí. Tengo. Un shorts blanco. Este shorts. Como un cafecito. Beige. Y. Eché esta falda. También. Por si voy a la playa. Para ponérmela. Como. Arriba del traje de baño. Y esas sí. Florcitas. Nunca lo he utilizado. Pero está muy cómoda. O sea. Me lo he medido. Y. También puse. Un vestidito. Por si acaso. Y. Ya nomás. Estos tenis. Y. Pues ya. Eso sería todo. Sé que no. A lo mejor. No es el mejor. Acomodo de maleta. Pero es lo que me funciona. Y. Traigo como. Piezas. Que puedo. Hacer como. Diferentes combinaciones. Y al final no me gusta. Como se miraba con este shorts. La puedo poner. Otro. Una falda X. Soy consciente. De que traigo. Muchísimas más cosas. De las que necesito. Pero como digo. Si a veces es como un viaje en carro. Donde puedo traerme cosas de más. Las hago. Después me arrepiento. Porque ando cargando muchas cosas. Pero. Bueno. Por ejemplo. De productos de cuidado personal. Y así traigo bastante. Pero la verdad es que eso sí lo utilizo todo. Del maquillaje. También siempre he hecho. Un poquito más. A lo mejor si viajaré en aviones. Sí. No cargaría las mismas cosas. Pues bueno. Espero que eso. Esto sea como útil. Espero que el video. Me haya gustado. Te haya sido útil. Que te haya servido. A lo mejor. Puedes intentar acomodar tu maleta. Así. Y te gusta y te funciona. No sé. O para ver. No sé. Me gusta ver ese tipo de videos. Para ver. Qué llevan de viaje las personas. Y a lo mejor. Por así darme cuenta. Que tal vez estoy llevando cosas que no necesito. O a lo mejor me falta. Agregar algo que sí necesito. Voy a dejar de hablar. Espero que este video no quede muy largo. Y. Pues eso sería todo. Por el día de hoy. Espero que te encuentres muy bien. Que tengas una bonita noche. Bueno. Aquí es de noche. Entonces. Que tengas una bonita noche. Mañana tarde. La hora que sea que estés viendo esto. Y. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias por verme. Y por seguirme. Bye.